Verte en el VIP de leito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos pobos contique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo material de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo material de arte Ojalá y tengas suerte Ey 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 Y aquí, ojalá digas que sí, vamos a darle que andas bonita y suelta, bonita y suelta Se ha dejado del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber, con qué pantisita te acuestas Baby, dime si tú te acuestas, ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Tener la disco de museo, más que eres arte Ya pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tener la disco de museo, más que eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Ojalá que tu flow, Dios lo bendiga Llega y está la baby, te liga A terminal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano, hoy te puedo bautizar Quítate tu noche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte I ain't got too much time to spare But I make time for you to show how much I care Wish that I would let you break my walls But I'm still spinning out of control from the phone Boy, you give good love, I won't lie It's what keeps me coming back even though I'm terrified I know that it's all But I want to have fun Mmm, yeah, mmm, yeah I know that it's all But I want to have fun Mmm, yeah, mmm, yeah Oh my God, I can't believe it Out of all the people in the world What a good life, the hood of Jumping out of my life And in your arms Maybe, baby, I'm just losing my mind Cause this is trouble But it feels right And on the edge of heaven And hell is a battle that cannot fight I'm a fool, but they all think I'm blind I'd rather be a fool than leave myself behind I don't have to explain myself to you I'm a grown-up man And I do what I want to do I know that it's wrong But I want to have fun Mmm, yeah, mmm, yeah Oh my God, I can't believe it Out of all the people in the world What a good life, the hood of Jumping out of my life And in your arms Maybe, baby, I'm just losing my mind Cause this is trouble But it feels right And on the edge of heaven And hell is a battle that cannot fight Don't let me, baby, I said Don't let me, let me down Oh, Lord Don't let me, let myself down Don't let me, baby, let me Oh, my God Oh, my God ¡Suscríbete! 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 In my head In my head I'm just thinking about your cute face In my head In my head You would have never left In my head In my head In my head In my head You would have never left In my head In my head In my head In my head You would have never left There you would have never left In my head 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!